Nos visita el doctor Hernán Navarro. Él, desde hace tiempo, ha hecho visible una situación que es el grooming. Una situación de la cual mucho no se hablaba y hoy ha logrado posicionar esta problemática de tanto interés para los padres. Hernán, gracias por visitarnos. Por favor, Gustavo, gracias a vos. Un placer estar. Como decíamos, con tanto esfuerzo lograste visibilizar lo que es el grooming. Sí, la verdad que con mucho esfuerzo, diría, desde el año 2014 empezamos a hablar de esta problemática, una problemática desconocida por completo en nuestra sociedad ya por ese año, donde lamentablemente luego del esfuerzo de estos tres años que venimos transitando con los más de 200 voluntarios en 15 provincias del país que hoy tiene Grummin Argentina, con el equipo consolidado que tenemos en el país, aún así todavía el reconocimiento, el conocimiento en relación a la problemática es muy grande, perdón, el desconocimiento es muy grande porque el 70% de los argentinos desconoce que es el grooming, es decir, 7 de cada 10 personas desconocen que es el grooming. Hoy es el único dato duro, lo empírico en relación a esta problemática que lo arrojamos con la consultora Management and Fit, la verdad que es un porcentaje muy alto y coincide también con el ritmo de la poca denuncia que hay en el país. Nosotros estamos recibiendo en un promedio, haciendo un balance de este año, hoy en el 2017, entre 10 y 12 denuncias mensuales. Es alto si tomamos el dato del 70% del desconocimiento, pero la realidad es que la propia problemática hace que los casos no se denuncien, los chicos no hablan con ningún adulto responsable, el adulto no sabe cómo interpretar este tipo de vulnerabilidades, este tipo de cuestiones relacionadas a los chicos en las redes sociales. ¿Vayamos de cero entonces? ¿Qué es el grooming la pregunta? Está muy bien, no, está muy bien. Siempre hay que hacer... Siempre yo, con cada medio que hablo en el país, yo la verdad que incentivo a que esta pregunta se haga porque tenemos que empezar a definirlo, sobre todo porque hablamos de una palabra que viene del verbo inglés, del verbo groom, que tiene que ver con las conductas de acicalamiento, de preparación que ejerce este autor sobre la víctima, donde nosotros lo bajamos al llano, lo argentinizamos, lo bajamos al castellano en el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. Esta es la definición por defecto que nosotros estamos planteando, este acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando, para que la gente entienda, a través básicamente de lo que son las redes sociales. Internet, porque hay que desmistificar esto de que todo pasa por las redes sociales, todo pasa por Facebook, por Instagram, por Twitter. No, no, nosotros hemos tenido casos en juegos online, Club Penguin, Clash Royale, Club Society, juegos de PlayStation 4. La realidad es que tenemos que ampliar un poco la mirada en relación a que todo pase por las redes sociales, porque nuestro no es así, por eso está bueno que me des el pie para desmistificar eso también. Y tiene que ver con el contacto de un adulto, con un niño, con un adolescente y con un objetivo no el componente. El componente siempre tiene que ser sexual. En esto tenemos, lo primero que tenemos que interpretar es que el grooming es un delito en nuestro país, es un delito desde diciembre del año 2013, con lo cual la única, la primera y la única respuesta que le tenemos que dar es la denuncia. ¿Cómo es el tema en la relación de aquellos que son víctimas y que hacen la denuncia y de aquellos que lo son y no se animan a hacerlo? Bueno, primero un dato de la realidad, en relación al perfil de las víctimas. Como toda representación de abuso, esto se mantiene en la esfera privada. Por eso, vuelvo a insistir y voy de nuevo, lo único que rompe esa esfera privada es la denuncia. Porque este delito, a diferencia de la mayoría de los delitos contra la integridad sexual en nuestro ordenamiento jurídico, en materia penal, es distancia privada. Este es de acción pública, a diferencia de la mayoría de los delitos que son dependientes de distancia privada. Por eso, en esto se dio un hecho inédito en nuestro país hace muy pocas semanas. Además, la fiscalía número uno de la CETEI en materia de cibercrimen impulsó la figura de la gente revelador. Es decir, especialistas con un perfil psicólogos, etcétera, se involucraron en estas redes de groomers, de estos perfiles que captan chicos a través de internet y pudieron desbaratar una banda que estaba operando en la Argentina, con varios allanamientos, tres allanamientos, nueve detenidos, donde Grumming Argentina puso a disposición los equipos técnicos, sobre todo en materia psicológica, por las posibles víctimas que de esos perfiles de groomers que estaban operando puedan surgir. Por eso, la realidad es que nosotros incentivamos la denuncia, pero acá es donde se profundiza un poco más y se hace el delito mucho más complejo. Te hablaba al principio, Gustavo, los chicos no hablan con los padres, no hablan con ningún adulto responsable por miedo a represalias, a que los reten, a que los pongan en penitencia. Entonces, borran todo el contenido, la mayoría borra ese contenido, ese contenido se pierde en términos probatorios. Digo, hoy un dispositivo que llega a una fiscalía donde se borraron toda la preinformática, los medios realmente se truncan en materia judicial, ya sí, en el avance de estas causas, por eso incentivamos a que no se borren los contenidos, y sobre todo al diálogo, que el chico que pueda estar siendo víctima, que vea alguna situación que le llame la atención, que lo ponga incómodo, recurran a un adulto responsable, papá, mamá, un docente, Grumming Argentina. Nosotros tenemos una línea de WhatsApp que opera las 24 horas, que está funcionando muy bien, la verdad que nos funciona muy bien, porque nos acerca mucho al pibe, para entablar contacto, para poder ayudarlo, para hacer ese primer contacto de ayuda que un chico necesita, y después, bueno, comprometer al mundo adulto. Gustavo, en esto la realidad es que nosotros venimos transitando estos años, y vemos que el adulto no se ha involucrado en la tecnología, la mira muy de lejos, la distancia generacional que existe, la tensión que genera esta distancia generacional entre el adulto y el pibe hace que el chico, por una cuestión natural, no confíe en su padre, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que un chico sabe más que su papá, su mamá, en relación a, hablo de los entornos digitales. Por eso me parece que convertir esto en que el adulto tome otra posición, aprenda, se involucre, hace que se haga. Dialogue, como decías. Dialogue. Nosotros, a modo de metáfora, decimos que el único software de control parental, el más sofisticado que existe, es el diálogo. No hay otro. Desde el punto de vista técnico, el control nunca va a alcanzar, porque el advenimiento de la tecnología hace que todo el tiempo se reinvente, crezca una velocidad muy rápida. Entonces, la realidad es que la capilaridad también de los contenidos, hace que los chicos sean víctimas, doblemente víctimas. Por eso, en esto, la realidad es que apelamos al involucramiento, apelamos a la familia conectada, un programa que nos está funcionando muy bien en todo el país, donde le hablamos al mundo adulto, le hablamos a los chicos, hablamos en materia de ciberseguridad, de prevención, de adoptar mecanismos y usos responsables, buenas prácticas. Bueno, todo esto conlleva a reducir estas potenciales víctimas en nuestro país. ¿Qué tips le podrías dar a los padres para, más allá del diálogo y aprender en cuanto a lo que son redes sociales y nuevas tecnologías, como para que se den cuenta, o los adultos mayores, que se den cuenta de una situación que esté viviendo una víctima? Bueno, a ver, primero, estar atento a los cambios, a las situaciones que nos llamen poderosamente la atención. Y esto tiene que ver con advertir esas voces de alerta que siempre un pibe que está siendo víctima de grumin o de cualquier otra patología nos dan. Y en esto tiene que ver con indicadores específicos. Nosotros, si bien entendemos y concebimos al grumin como la nueva modalidad del abuso sexual infantil, Gustavo, en esto vemos indicadores sí que son específicos, que los recopilamos de todas las denuncias que venimos teniendo, un poco donde analizamos cada caso en particular. Y vemos chicos que están conectados hasta altas horas de la noche, el ocultamiento de los dispositivos móviles, la insistencia de querer conectarse más aún si hay algún régimen de conectividad intrafamiliar, el nerviosismo al recibir cualquier mensaje en cualquier dispositivo. Bueno, todas estas cuestiones hacen que dialoguemos con nuestros chicos, que propinemos un espacio de conversación, y digo la palabra conversación porque es lo que tiene que primar. Los padres ante estas situaciones realmente se ponen muy nerviosos, no saben cómo actuar, atropellan verbalmente a los chicos en esto y no los dejan expresarse. Por eso es muy importante que el chico se pueda expresar con sus palabras, con sus tiempos. Y en esto, bueno, son herramientas y recursos que el padre tiene que adoptar, porque nosotros lo que buscamos como institución referente a la problemática en el país y también en la región, donde ya estamos generando acciones con países de la región, es no buscar un adulto experto en informática, en tecnología, sino que lo que buscamos es un adulto responsable y presente en los entornos digitales de los chicos. Y en esto el rol es fundamental, porque el rol de enseñanza también se tiene que traducir en los espacios digitales, no solo en los espacios físicos, porque hoy los pibes conciben esa vida, no perciben otra vida que, sobre todo esta generación I y no esta generación Z, donde nosotros hacemos muchísimo y campié, donde creemos y estamos convencidos que, trabajando fuertemente en esta generación, el futuro de la sociedad sin duda que no va a estar en peligro, porque cuando hablamos de Grummin hablamos de que el futuro de la sociedad, el futuro de nuestros pibes se pone en riesgo, y esto sí lo tenemos que entender con esta gravedad, por eso es que desde ahí el compromiso y el trabajo que venimos implementando en Grummin Argentina es cada vez más, y estamos llegando cada vez más a más actores. Y justamente en cuanto a ese tema, han firmado varios convenios con provincias, diversos distritos. Sí, sí, venimos la verdad que muy de a poco, sinceramente muy a cuenta gotas, pero se está empezando a generar conciencia, porque desde un todo, cuando pensamos a la problemática la tenemos que pensar desde un cambio cultural, desde un cambio de paradigma, donde lo digital atraviesa nuestras vidas, sobre todo la vida de nuestros pibes y entender que ese es su espacio natural. Por eso esa lógica, esa perspectiva que nosotros planteamos, más al 2020, tiene que ver con que el adulto interprete este cambio de época. Entonces desde ahí sí vemos el compromiso del actor político en este sentido, el sector público, donde vamos implementando convenios de trabajo con distintos municipios, con distintas provincias, con un eje fuerte en materia de prevención, pero también venimos a proponer el valor agregado que Grummin Argentina tiene en el país, que es la asistencia y la representación integral a las víctimas de este delito. Por eso estamos en los tres momentos, antes, durante y después. Decías, tenían una línea WhatsApp para comunicarse, si le podrías decir, una página, las redes sociales, a las cuales la gente, los padres o los mayores que ven una situación de Grummin en la casa, en la familia de algún amigo, de su hijo, comuniquen. A esta línea nos van a poder consultar, por cualquier inquietud, por cualquier propuesta, no solamente por denuncias, donde rápidamente nos vamos a estar poniendo a disposición de la familia, de los chicos sobre todo, y llevando adelante la acción penal, que en este sentido contamos con una fiscalía especializada en el Departamento Judicial de Morón, específicamente la UFI número 5, a cargo del doctor Claudio Oviedo, que la verdad que viene haciendo un trabajo muy importante. Claudio Oviedo, en esto, lo digo con conocimiento de causa, es uno de los fiscales con más experiencia en la provincia de Buenos Aires, donde todas las causas que nosotros pudimos llevar adelante, la verdad que se viene trabajando muy bien, por eso revalorizar ese laburo que se está haciendo desde la Fiscalía número 5 de Morón. Y que el vecino de Morón, de Urlingam, de Merlo, de Ituzahingo, sepa que hay una fiscalía especializada en el Departamento Judicial de Morón. Por eso, desde ahí, bueno, este dato de sumarse a, bueno, a aprender, sobre todo a denunciar estos casos, contar con Grumina Argentina, que sin duda vamos a estar a disposición de cada familia. Gracias por acompañarnos. No, por favor, Gustavo, gracias a vos. De esta manera pasaba el doctor Hernán Navarro, haciendo referencia a lo que es el Grumina en nuestro país.